Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Una tiene que ver con la Liga Profesional. Esta tiene que ver, el recurso surge del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y obviamente lo administra el Instituto. No es nada nuevo, eso es algo que se viene dando, ¿verdad? El Gobernador sí nos encargó mucho que estuviéramos vigilando cómo se aplicaba ese recurso y creo que ustedes lo vieron la temporada pasada. Nosotros administramos el pago de los jugadores y, aunque era un roster modesto, logró llegar a semifinales y peleando muy bien hasta lo que le tocó participar, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Administrando adecuadamente y aplicándolo y asegurándole a los jugadores su pago. Porque se venía dando una práctica de que se les pagaba a veces la mitad, se retardaba el pago y ustedes veían el desempeño de los equipos. Ahorita no pasó eso, al menos en la temporada pasada. Entonces ya tenemos experiencia en cómo manejar este recurso. En cuanto a la Liga de Desarrollo de Talentos, efectivamente hubo cosas que no nos gustaron, pero por parte de quien nos estaba apoyando en los municipios. Pero jamás se les dejó suelto el equipo completamente, porque nosotros veíamos que si les dábamos todo el recurso podríamos caer en estos vicios que son los que no nos ayudan a que el deporte fluya. Entonces hemos estado controlando ello. Jamás fue la intención del Instituto que un equipo ganara. Nosotros estamos buscando que los municipios despierten y tengan desarrollo del deporte. Entonces nuestros favoritos y nuestra ganancia está en que todos los municipios ya están participando. Si ustedes van a Río Grande, a Sombrerete, a Traltenango, la sociedad se ha volcado a ver esto, a ver el deporte y no solo el básquetbol. Ven el box y ya va a empezar el béisbol y la charrería. O sea, estamos tocando todo lo más que podemos del deporte, pero lo estamos llevando a los municipios. No los dejamos solos, los acompañamos en este proceso, vigilamos el proceso mismo para que no haya estas desvirtuaciones de lo que es el deporte.